Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches El Señor ya nos ha regalado un día, este día miércoles y nos ha regalado una palabra ¿Somos verdaderos servidores de Él? ¿Estamos dispuestos a dar de nosotros mismos algo a los demás? Es una pregunta que quizás hoy día debiésemos hacernos antes de dormir ¿Buscamos nuestra propia regalía? ¿O buscamos entregar lo que Dios ha puesto en nosotros para los demás? Ser buenos servidores, entregar nuestros dones que el Señor nos ha regalado en nuestra vida Nos ha regalado a través de nuestra vida sacramental, de nuestra vida comunitaria ¿O seguimos siendo egoístas, buscando solamente nuestro bien? Que el Señor nos regale una capacidad de saber responder a esta pregunta Y que esta noche podamos responderla a lo mejor Y si es positiva, si hemos puesto nuestra vida al servicio de los demás Bendito sea Dios Pero si aún nos falta, que esta noche sea para nosotros una bendición Que nos ayude a acercarnos al servicio de los más necesitados Que el Señor nos conceda una noche tranquila y un descanso sereno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo